Bienvenidos, seguidores de Real Madrid Noticias. Aquí, la información está candente y el juego es siempre intenso. Hoy, tenemos un nombre que resuena en todos los rincones, Kylian Mappé. Desde el primer día del año, el delantero del Paris Saint-Germain está libre para decidir su futuro, ya que su contrato en la capital francesa llega a su fin el 30 de junio. El Real Madrid está dando su último suspiro para asegurar a esta estrella, pero el reloj está en su contra. ¿Mappé vestirá la camiseta merengue? La respuesta no está clara, y las opiniones difieren. Luis Fernández, exjugador y entrenador del PSG, soltó la suya. Sí, él permanecerá en el PSG, afirmó durante el Bain Sports, fútbol show. Pero, ¿por qué? Cuando escucho las declaraciones del presidente del PSG, que se pronuncia con firmeza, cuando veo a Mappé hacer lo mismo después de un juego, mencionando un acuerdo firmado, y aún noto al Paris Saint-Germain invirtiendo fuertemente en un nuevo centro técnico. Queda la pregunta, ¿qué está realmente sucediendo entre bambalinas? Y hay más. Fernández destaca la llegada de Randel Colomboani y Dembélé, amigos que Mappé quería tener a su lado. ¿Será que esto pesa en la decisión final? Su opinión es clara, creo que Kylian Mappé se quedará en el Paris Saint-Germain la próxima temporada. ¿Y ahora, qué piensan ustedes? ¿Mappé se quedará realmente, o el Real Madrid sorprenderá? Dejen su opinión en los comentarios, no olviden seguir el canal, dar ese like para fortalecer al equipo y activar la campana para no perderse nada. La conversación acaba de comenzar, y aquí en Real Madrid Noticias, cada detalle cuenta. Vamos allá, juntos somos más fuertes. Hasta el próximo vídeo.